No, que esto para mí es como llegar a la Suecia, está al cuento, depresión. Sandra, tú te recuerdas a Leonardo DiCaprio, ¿cierto? No, no, jamás esa película, porque no me gusta Leonardo DiCaprio. Yo dije Leopoldo DiCaprio. Ojo, llegué a concretar y hacer la charla motivacional por los jóvenes en esta arena. Mi historia empieza con mi rebeldía a los nueve años de edad. Fue la primera vez que consumí alcohol. No pude terminar mi estudio por caer preso. Me costó salir de ese círculo vicioso, criminal. Gracias por recibirme aquí en Punta Arenas, estoy muy contento y le doy felices alcanza de mi querido círculo. ¡Pancho! ¿Te estás llamando, Pancho? ¿Te estás llamando? ¡Pancho! ¿Qué quiere hablar? ¿Cómo estás, esa vez? ¡Lo querido de ese! ¡Ya, voy al tiro! Escucha, el rey acá, el papá. Tú tienes cuatro años y eres el hijo del rey, ¿entiendes? ¡No! 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 ¿Qué se siente bueno estar en la playa sin los papás? ¡Caballos! ¡Caballos! ¡Cosote, quiero bajar más, Quintet! Una foto. Un beso al dedo gordo de aquí para que vuelvas a Punta Arenas. Suena raro eso, hay uno... ¿Qué está esperando? Compadre, indio. ¡Mio, indio siento decir nada! ¡Oh, indio, papá! ¡Pon, pon una canción motivada así como Malmango! ¡Vamos a la disco! ¡Para que traje el sentido! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Max Sierra, Max Sierra. ¿Qué mierda está haciendo el Max allá? No sé, eso te lo tiene que contestar la CFE porque yo no sé nada de eso. Más encima, lo que estoy sacando a mí es cálculo que me está mintiendo. Y si muy bien el amigo, al parecer ya, para mí, no son amigos. Los Méndez Ya llegaron, ya, préndete Los Méndez Los Méndez se enciende, la tele se prende, familia locura, comprende Aterrizando en Chile, ve a tu familia, por favor, corre y dile Llega guau y lleno de diversión, con dos hijos llenos de locura Con su realidad, llenos de aventura Deja presentarte a mi hija que es la mayor, tiene 16, es mi guau así que por favor A mi lado tenemos a mi hijo Leo, relajado y siempre he cerrado, ni lo veo Afírmense mi chile porque aquí me quedo, ya llegamos, nos quedamos ¿Dónde? En Chico Ler Llegaron ya, y aquí están Los Méndez Los Méndez se enciende, la tele se prende, familia locura, comprende Los Méndez Hoy día llegó Marcela y Stein, fue emocionante verlo Levanten la mano, ¿quién quiere que se quede el SAI acá en la casa? ¿Qué quiere decirle a Marcela? Y ahora si te enamoráis de mí otra vez y querís quedarte acá, ya no sé Ya lo podemos hablar después, ¿cachai? Bueno, por el tiempo que se queden acá Sí, Black está de vuelta, Black is back No hay mucho, ¿dónde está en esta noche? Bueno, mamá, mamá, vete pa' acá, acá, está tan sencillo, perfecto baby, es súper fuerte Luego, soy yo, le doy una sojita Llegaron con todos los niños ¡Mira a que el niño está ahí! ¿Y esta es Kim Mabalny? ¡Vaná! Yo amo a Lleva, yo amo a Lleva, yo amo a Lleva ¿Y si no? Muy bien, ¿nos vamos juntos, no es cierto? Pero por supuesto Me pareció escuchado que vaya a salir ¿Estás bien con eso? ¿Con qué? ¿Qué? ¿Yo voy a salir? Verde, excelente. No sabía que te quedé ahí, descachando todo lo que haces. Ah, con todo un espía. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te voy a hacer acá? Nos miramos juntos y nos vamos juntos. A ver, ¿te parece? Vamos, dale. Como hoy día salimos de vacaciones de invierno y la segunda semana tenía pensado ir a la playa a la muñeca con una amiga. ¿Quién deja ir a su hija una semana a la playa? Claro, una semana. ¿Y vos sabés cómo son los hotes? Ah, tú soy el macho. El famoso Max. No hay problema, pero ¿qué lo sabés? ¿Qué? Tio ve lo ando. ¡Tio ve lo ando! Sí, ¿qué? ¿En un mes? No, ¿por qué no? ¿Tú? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú? 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 ¿Cuál es el caso? Es un buen caso. ¿Se en medio medio? ¿Necesitas con un equipo? ¿Tú? ¡Esto es! ¿Te acuerdas del trabajo? Men traje por eso que yo le entro. Gracias. ¿Aló? ¿Qué hay? Con... ¡Machito! ¿Pero Sandra? ¿Sí? ¿Ya? ¿Vos saliendo? Ah, sí, sí. Para la Serena, sí. Empezó todo como estresante, casi con un final catastrófico. Iba atrasado a perder casi el vuelo. Si tú no me llamas a la casa, no estás por acá. ¿Aquí estoy durmiendo? Puedo compartir con Sandra. Aquí me demostró que sí, realmente hace un buen trabajo como manager, la verdad. ¿Qué? 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 No, es que esto para mí es como llegar a Suecia, tal cual. Depresión. que te voy a ir a ir a Chile. Pero es que si tú miras alrededor... No, mira ahí dice fuerza de Chile y ahí me tranquilizo. ¿Vale? Está muy bien. Fui a comprar una chaqueta porque me equivoqué de ciudad porque... Ahora no va a frío. Esta me gustan a mí así. ¿Te gusta? Esta es cómoda. ¡A mí me gusta a montar arena! Gracias. Me gustó tu pijama. Sí, nos gustó mucho la serie de... ¿Pijama? Sí. No nos pregunten por los pijamas, por favor. Acá me quiero. ¿Dónde se fue? Fue de los perfumes. ¿Por qué las mujeres tienen que ir a los perfumes? ¿Por qué? Sí, vamos caminando, Orfón. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. Sandra! Lyssna. Vad heter den... Jag vet att det borde bli en surprise, men jag kan inte namnet på den här perfumen du ville ha. Kommer du ihåg att du har visat mig en liten... För att det stod aldrig något namn. Det bara stod... Vit. Flaskan är vit. Hier la flaskan är vit. Es blanco. Permiso. Sixty fucking tusen pesos. What? Sandra. Tú... Tú... Tú te recuerdas a Leonardo DiCaprio, ¿cierto? Claro. No, no vi jamás esa película. ¿En serio? No. Entonces te tengo que mostrar. Sandra. Es una película a nivel mundial muy vista. ¿Cómo no la has visto? Porque no me gusta Leonardo DiCaprio. Yo dije Leopoldo DiCaprio. ¡Ojo! Los vendes. Los vendes. Unos niños y a mi cuarto si tú sabes lo que quiero. No te... ¿Cara le puedo preguntar algo? Sí. ¿Qué se siente bueno estar en la playa sin los papás? Bueno, acá llegamos con las niñas a Reñaca. Es una semana de solamente chicas. Con que estar sin el papá es como un peso en el hombro. ¿Tú querías ir a la playa? A Reñaca con cuatro amigas. Tú está bien, pero cuatro más. O sea, ¿cómo son ellas? Aquí estoy de tiñera. Échame a Guatón, a Lessay. Y podríamos decir a Leo también, pero... Ahí no más. Igual lo echo de menos, peladito. No es así. No entiendo por qué me niegas. ¡Caballo! Estoy con la Romy y la Pascal, que me están haciendo compañías. Ahí cuidando a la chiquilla. Que no se lo escape o que no hagan estupideces. Yo quiero un caballo divertido. Ahora sí. Reñaca sin el papá. ¡Ah! Hoy día la noche será una noche de señoritas. Es solamente mambo. Es lo que quiero. No te pongas tan difícil. ¿Para qué? Porque se sacan la cafétea, lo que sea, pero ustedes ya saben qué. ¿De qué? Se tienen que cuidar y... No, eso no es lo que... Yo voy conmigo con mi parte. Yo te impresioné. Yo te impresioné. Ya, pues, ya. Te lo comete. ¡Y hola! Reñaca sin nosotros, por lo tanto... ¡Mambo! Los Méndez. Llegué a concretar y hacer la charla motivacional por los jóvenes en Punta Arenas. Es algo que vengo haciendo hace mucho tiempo, la verdad. Y los jóvenes realmente se sienten muy identificados. Me atrevo a decir que es una de las charlas más organizadas. Que me impresiona un poco eso. Gracias. Para una charla motivacional, según yo, es que salir no me vaya a hablar del corazón. Pero siempre hay que tener una estructura. Pero como yo... Soy medio... Crazy. Se te va esa estructura... a la hora de ser. Mi historia empieza con mi rebeldía. A los nueve años de edad. Esto es en Valparaíso. Fue la primera vez que consumí alcohol. Llegué a la casa... muerto. Mi madre, aparte de choqueada... con todo el respeto que se merece la gente, me sacó la testa. Pero con todo derecho, creo yo, a los años después de entender. Ese fue mi primer contacto y de ahí no paré. hasta los 26 años de edad. Me fui a Suecia, llegué allá y la cosa empeoró. Y empecé a caer en muchas peleas todos los días. Empecé a meter en... en delitos crímenes con otra gente. Los jóvenes fueron muy respetuosos, se portaron súper bien conmigo. No pude terminar mi estudio por caer preso. Me costó salir de ese círculo vicioso... criminal. ¿Le pude decir lo que realmente quería decir el corazón? Por suerte... existía un estudio donde fui a encontrar a una persona... un español... me dijo, perfecto. Me encerró en el estudio... me dio la oportunidad de crear una canción... y fue mi primera canción, que se llamaba Latino for Life. Y él me dijo, mira... es súper fácil. La puerta es súper ancha. Si tú quieres... trátame como has tratado a todo el resto de la gente... y andate. Pero yo te puedo asegurar... de lo que tú hiciste hoy día... sin saber una nota musical... y creaste una canción... eso no se ve todos los días. Please... cuando ustedes vean una oportunidad... que se les pase frente a ustedes... tienen que tomarla... y a... y trabajarla al cien por ciento. Gracias por recibirme aquí en Punta Arenas. Estoy muy contento... y le doy felices. Gracias por tener siempre. Ahora me voy satisfecho... contento... tranquilo. ¿Está ahí? Y nos fuimos. ¿Cómo te ayudaste? Dime a ver, Pancho. Oye, voy a... voy a ver el ese. Sí, sí, apúrale. Yo le voy a ir preparando algo ahí... a ver... si quiere comer algo. Hola, mon pequeño Chavieso. Yo quería leche de agua... y yo quería pan. Realmente no sé ni qué prepararle... porque soy muchachito tan complicado. Pan con chanchicha. Sí. Los niños como que me estresan... de repente. Déjame ver si quiero comenzar con la jalea. Apúrate a uno. No sé si estaré viejo o no sé... pero como que me estresan. ¿Quieres hacer lo que quieres? ¿Quieres? Quieres un vaso con leche con chocolate... y pan con salchicha. ¡Uuuh! ¡Mancho! Eso yo... anoche que lo dejé. ¡Pancho! Voy a ver el Chucky. Y aparte como Leo... el Leo no está... ¡Tengo a mí ahora! Sí, pero espérale. Está bien, está muy barato. Súper complicado este niño. Dios mío. Ojalá es que quiera la dianesa... porque se la prepara. ¡Apúrate! ¡Ya! ¡Pancho! 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 ¿Te estás llamando, Pancho? ¿Te estás llamando? ¿Te estás llamando? ¿Quiere hablar? Es como el Leo, chico. Se pone como... como chubot de fierro. ¡Ay, Dios mío! ¡No comas! ¿Eso era lo que tú querías? Sí, yo, sí. ¿Quieres pancito, queso, yogur? ¿El pancito? Sí. ¿Te está ahí, tío? ¿Eso no te va antes de ir? Ya. Ya. ¿Qué pasó, Eva? Ya va. No quiere... hacer todo el estado con mantelilla. Pancho, pero tú nada más pregunta y me manda a mí. Mira, yo te... Está todo el mundo hoy de camita y mandándome a mí. El lejito vivió su mundo en la pieza. El lejito vivió su mundo en la pieza. El lejito vivió un encanto de niña. El re piola. Él es... Es que es más chulo que él. ¿Cómo estás, Esabi? ¡No querría ser ese! ¡Ya, voy al tiro! ¡Y estoy tanto! Ahí está la cuestión. ¡Oh, ya está! Esabi, mira. ¡Oye, ahí está! ¡Oye, mi máscara! ¡Oso! ¡Mi máscara! Escucha, el rey acá, el papá. Tú tienes cuatro años y eres el hijo del rey. ¿Entiendes? ¡Concentré! Pero yo quería el lejito. ¿Quieres que llame al papá? Ya, vamos, yo te lo tiro. ¿Lo llamo? Igual tenemos que estar con todos los ojos encima de los niños. Ven, Estai. No quiero lavar la gente. ¿Voy a llamar al papá? ¡No! Estai, Estai. Ahora lo voy a llamar. ¡Ahora! ¡Aló! ¿Y? Señor Leo, lo estoy llamando porque estoy con el niño aquí. Él no se quiere lavar los dientes, no me quiere hacer caso, nada de lo que le digo. Ya, ya. Yo voy a portar bien, papá, voy a portar bien. ¿Le vas a hacer caso a la Yendi? Sí. Ya, dígame, ¿le voy a hacer caso a la Yendi? Le voy a hacer caso a la Yendi. ¿Me dame un vecino? No. Tígame un besito. Chau. Ya, ya. No voy a estar de casa, púntate bien. ¿Ya? Ya. Los bebés. No voy a estar de casa. No voy a estar. No voy a estar. ¿Cuál es la tradición en el futuro? Tremendo, Rodrigo. Padre, indio. ¡Meo indio, sí! ¡Oye, indio, papá! ¿Le puedo dar un beso de lejos, así? Ya. O sea, no es obligación, pero... aquí el hombre dice que es la tradición. Ya, listo. ¿Ve? Perfecto. ¡Meo indio, sí! Cuidadito. No, este es peligroso. Después de besarle el leo gordo al indio, nos fuimos al club andino. El centro de Chile más importante de Chile. I'll be back. Me caí de frío al subir al cerro más alto ahí, digamos, para tener esta vista espectacular hacia el mar. Pero valió la pena. Siento que se me están quemando los leos. ¿Quién? ¿Quieren ir al mirador? No quiero salir de esta piedra. Yo creo que no quieren ir allí un lado. Esto vale la pena haber venido acá. Miren el paisaje, miren lo lindo que es mi país. Me voy tranquilito y muy feliz para contarle a mis hijos que es un lugar que quizás para venir con la familia, para mostrarles a ellos, de hecho. Así que, gracias, Punta Arena. Gracias, jóvenes de acá. Ahora me voy feliz a mi casa. A ver, esperar que no haya ningún caos en ella. Que esté todo tranquilo, por favor, te lo pido. No. Chica, I want your body. ¿Aló? ¿Qué? ¡Panchulo! Digo, cómete. Todo para fin. Pero no importa, todo sirve, hermano. Igual no. No miren. Panchito, déjate mal acá. Para caminar, ven para acá y empieza a hablar. Vamos a hablar, pues sí. Donde nos lleve el viento porque no tenemos nada ahora como específico, así que a la aventura. Hola, buenas noches. ¡Hola! Dígame, ¿quién es? ¿Puedo entrar? ¿Gerniz de identidad tiene? Solamente mayores de 21 años y con su carne de identidad en mano. ¡Vámonos! Pon, pon, una canción motivada, así como para el mambo. Ya, segundo intento. Vamos, mamá, ven. Van conmigo, yo soy el tío Pancho. Ay, bueno. Tío, o sea, tío. Tío Pancho. Hola. 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 Gracias. Estamos en el segundo intento y parece que no está funcionando nada. Entonces yo creo que las terceras son para los tontos. Así que si no entramos para la tercera, cagamos. Yo no me pienso devolver al departamento, es más lo que me costó. Ponerme vacío y todo así. ¿Qué te gusta con la nalga? Pa' el miedo me salga. Mami sin miedo. Ya Pancho, vuélvete loca. Tercer intento. Vamos, güey. Ya, como vamos no. Rarrei! Oque me enamorará el granína. Aunque me enamorará el granangiar. Aunque me enamorará el gran incredible... Errore. Mi cabrón moriré Concurga mi moriré I got to porque a comida ontения... Música Bueno, es hora de irnos. Pancho, vámonos porque igual son las 4. ¡Apa! 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 ¡Ahora! ¡Ya! ¡Y cimpanci, mi hijita! ¡Ah, no! ¡Mato! ¡Saca, saca, saca! ¡Uy! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen acá? No, güey, yo no conozco a estos güeyones. Me estoy hueviando. Me da un perro. Me da un perro. Max, cierra. Max, cierra. Pato, cierra nomás. Vamos, Pancho, aparte. No, pues que estos güeyones tienen el botonel tocado, ¿no? Que no me vengan con güey. Güey, las buenas llegaron y bajaron. No, güey, si se bajaron, me quedas ahí. Yo quiero subir. Güey, entonces, ¿por qué te bajaste, güey? Me estoy muriendo. Y aparte, nomás, Pancho. No, estoy súper molesta porque, güey, siempre terminamos, güey, separados. Cuando venimos a Reñaca, güey, siempre terminamos separados, güey. Siempre, siempre, siempre. Que una quiere bajarse a Valparaíso. Que una, güey, no sé, porque conoce a alguien ahí. No, no, no entiendo la idea de venirse juntas a Reñaca y después, ay, es que no, güey, tengo que bajarme acá. O quiero ir a esto. Y como yo no soy la mamá de nadie para decirle, no, no te vayas ahí, no. Sí, después lo conversamos entre las mujeres y la cosa queda clara. ¿Sigaron ahí afuera? Gracias. ¿Qué pasó? Nada, es que logramos entrar a una parte. Lo pasamos súper bien. Vamos llegando acá y me encuentro con el Max y mucha gente. Mucha, mucha gente. Y yo abro y todos se bajan. Todos se bajan. ¡Oh, hola! Y yo no conocía nada. Yo solamente conocía al Benja y al Max. Y todos se bajan, monas. ¡Oh, hola, hola! Y yo saludo al Max y él me dice, ¿sabes qué? Vieron un muy mal momento, me dice. Y yo dije, ¿sabes qué, Pancho? Cierra la van y vámonos. Para acá, acá abajo. Sí, pero eso ya sabemos ya. Pues sí, ha pasado. Ya, pues yo lo terminé subiendo sola. Bueno, ¿y qué? Bueno, ¿el otro día voy a determinar que las cosas no vuelvan a la casa? No, no. Mira, yo ya les dije ya a todos los demás. Cae una, cae el todo. Voy a llamar. ¿A mí qué? ¡Déjalas, weón! Yo no estoy en relación de nadie. ¡Déjalas! Una, entonces, ¿qué querés que haga? Ay, te estaba contando nomás, Marcela, si no era para qué tú las llamás. ¿Por qué estás enojada? ¿Ah? ¿Por qué estás enojada? ¿Por qué? Ay, por la situación, con amigas, terminábamos separadas, siempre. Eso, te estoy hablando, no te estoy diciendo, arregla la situación. Te estoy diciendo que estás exagerando acá. Así que tranquila. Y por si yo las... Ya, si era... En verdad, Marcela, era para que me escuchara y no me asino. Era tampoco para... Ay, tranquila, no seas feliz tampoco, ¿ya? ¿Murí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Es la Marcela? ¿Hola? ¿Hola? Eh, no, tranquila. ¿Qué pasó? ¿Por qué la Estefi está así? No, te estoy diciendo que no las llamís. ¿Cuál es el problema? Ay, asunto mío. Si querés, está enojada. No, pero déjala. ¡Shh! Mira, la Pascala está durmiendo. No grites. Ya. Buenas noches. ¡Hola! Hola. Viene La Theyfi. Vamos, porque nos vamos a ir a acostar ahora. Ya, Buenas. ¿Qué? ¿Qué, Buenas? ¿Qué? Eh, Buenas. ¿Puedo pasar? Buenas, pues dormía casi, Buenas. ¿Cuál es el problema, Buenas? Ey, qué pasó. No, Muriel, no. Voy a conversar el tema contigo. Buenas, Buenas, No, Muriel. No, Muriel, Buenas, no. Buenas, ¿Qué pasa? No, que pasa? Buenas, ¿Qué pasa? Buenas, ¿qué pasa? Si querís subir, sube. Oye, ¿van a ir a acostarse ahora? ¿Cómo que sube? Ya, no, espérame, espérame. Quédate ahí donde estáis. Espérame. Mira, ustedes salieron, hicieron lo suyo, ahora se van a acostar. Todos se visten, vayan a acostarse, mañana hablemos. Se acabó la cuestión. Empezamos bien y terminamos mal. No sé qué decir, en verdad, porque hay muchas cosas que me molestan y no sé si esas cosas se pueden arreglar ya que han pasado durante todos estos días en Riñeca. Todavía estoy marcando culpa, porque realmente yo no sé porque una reacción no tan fuerte de una situación así. Pero mañana igual voy a hablar con ella, voy a hablar con las chiquillas y ojalá que se lo solucione la... no sé vos, el drama que tuvieron. Los Méndez. Hola, ¿cómo tú estás? Aquí, tranquila. Hablamos ahora, hablamos ahora, que llegó mi jefe y te. Hablamos ahora, yo te llamo ahora. ¡Oh! Bien, ¿cómo le fue? Tengo muerto de hambre, así que... Bueno, hay un pequeño problema. ¿Eh? Hay un pequeño problema. ¿Qué pasa? No hay comida. Eso es un arroz de ayer. ¿Pero hay fruta? No, bien, no, yo no me gusta la fruta. Estoy muerto de hambre. Esto es pa' mi gente, pa' mi barrio, pa' todo el vecindario Que trabaja de aereo a diario Vale esforzado,Vale esprendedor Un aplauso pa' la nana y pa tota' su población ¡Es para mi gente! 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 Es para mi gente Tengo la cagada que hiciera la Romina Voy a llamar a mi mamá ¿Eh, papá? Hola Hola Bien, ¿y tú, amor? Bien, acá echándola mucho de menos Está la cagada en el departamento Me imagino, la pascada está Pero pegá Mirando El teléfono Hoy déjame hablar con ella, que la extraño harto Hija ¿Quién es? ¿No quiere hablar? Tiene que darle un beso Tiene un besito al papá ¿Cuántas veces? Sí Que recién despertó Sí, ¿y tú cómo has estado? Bien, súper bien, amor Yo no sé si vaya, mi amor, para allá Te echamos de menos Yo igual le he hecho mucho de menos Te amo, te amo mucho, mucho, mucho Cuídate One and only Yo ¿Oye, no puedo hablar con el mismo? Teléfono ¿Comentes? Con el mismo papá de One and Only Hola, ¿cómo estáis? Leo, tuve la vez con Frank Lowe Yo soy un ex jugador de Colo Colo Yo sé que tú eres de Solteo Warner Pero me importa, es muy curioso Compadre, si estoy claro Que usted es un caso para ingeniería En circunstancias sociales Que usted a través de la música Ha podido reinsertarse en la sociedad Y ser lo que es hoy en día Que es una tremenda persona Y una excelente profesora Y una excelente profesora Así que ¿Qué? 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 Mira, de hecho te puse Te puse el altavoz Porque estoy aquí con Con mi mujer Organicémoslo, veámoslo Mi mujer aquí te llama de vuelta Muchas gracias Ya compadre Un abrazo y todo Chau, chau Chau, chau Ya, oye, antes que sigamos Como estamos empezando Una oficina nueva y todo eso Quiero dejar varias cosas en claro ¿Qué cosa? Para empezar yo no soy tu mujer Yo soy tu madre No, no, pero que esperar Metí las patas porque creo que Dije cosas que no tenía que decir Cuando estoy hablando con clientes Y todo eso Yo soy tu madre Con la persona que trabaja Entonces no le dejemos el perfil a esto Me sentí como un cabrón chico A quien le pararon el carro Las otras personas no lo van a tomar como huevo Lo ideal es que Me embarque lo que yo soy Soy tu manager Esa mujer Sí, porque el que me va a llamar Me va a decir Hablo con la mujer Todo lo que sea broma Y lo que sea jugueteo Dentro de la oficina Ningún problema Pero cuando ya estamos reuniones Con temas de clientes Con temas profesionales Yo considero que Él debe respetar Lo que yo soy ¿Tú te recuerdas a Leonardo DiCaprio, cierto? No, no, jamás a esa película ¿En serio? Entonces te tengo que mostrar Si no me gusta DiCaprio ¿No te gusta? La única cosa en defensa mío Es que mi personalidad esa Me juega en contra Y ahora me juego realmente en contra Cuando me pongo demasiado cabrón, chico Nada, demasiado buen humor Eso fue todo Así que igual sorgo Muy rápido Sí, no Está bien Tenís toda la razón Pero ahora que está apagado el teléfono ¿Vamos a salir a comer o no? Ay, ¿sabes qué? Tengo que hablar con el Leo ¿Tienes que decirle lo de las tetas? No, sí sé Sí sé, no, sí Y esta cara me dejó mal. No me dejó nada de bien. Tampoco tú puedes llegar y como retarla. No, pues. Obviamente yo no la puedo tomar de las mechas. Ya, ahora mando yo, ¿sabes? Pues si yo recién llegaba, no siento que me nace en este momento. Espérame ya. ¿Sí? Hola. ¿Por qué estás tan seria? No, es que ¿sabes qué? Me fue como más o menos. ¿Cómo más o menos? Te cuento tal cual y después tú me dices... ¿Qué pasa con la Estefi? No, no eso. Mira, escúchame. La cuestión que pasa es que fueron a la disco, la pasaron súper bien y después estaban como yéndose a la casa y ahí se encontraron con el Max. Yo obviamente me estresé en cantidad porque yo dije, ¿a dónde están las chiquillas? Las quería... Para, para, Marcela, para, para de hablar, please. Escúchame. ¿Qué mierda está haciendo el Max allá? Yo creo que me estáis cortando una tercera parte de todo. Más encima de lo que estoy sacando a mi cálculo que me está mintiendo. Y si muy bien eres amigo, al parecer ya, para mí, no son amigos. No, obvio. Pero haceme una pura promesa. Si se pone propotente o sigue con el chistecito, me tenés que llamar porque yo tengo que irme al toque. ¿Y el chico de los chinos de los chinos de los chinos? ¿De acuerdo con el chico? ¿No va? Ora, la verdad. ¿Dónde está bien? ¿Era de las dos de los chinos de los chinos? ¿De lo que se le saying? ¡Gracias, lo que quiero! ¡Ja, de los chinos de los chinos! ¿Está mi papá acá? ¿El papá está acá? ¿Dónde la cosa? ¿Al delto? ¿Pacho, está el papá acá? ¡Mira! Los Méndez Los Méndez Hola ¿Por qué estás tan seria? No, que sabés qué Me fue como más o menos ¿Cómo más o menos? Te cuento tal cual Y después tú me visite Fueron a la disco Lo pasaron súper bien Y después estaban Como yéndose a la casa Y ahí se encontraron con el Max Yo obviamente Me estresé en cantidad Porque yo dije ¿Dónde están las chiquillas? Las quería Para, para, Marcela Para, para de hablar Please, escúchame ¿Qué mierda está haciendo el Max allá? Mira Mira, de eso no te puedo contestar Porque es vacación en invierno ¿Qué voy a saber yo del Max? ¿Cachai? ¿No sabés nada de eso? ¿O no me querís contar? Ah, ya ¿Y por qué te voy a tapar? ¿Qué mierda está haciendo el Max allá? No sé Eso te lo tiene que contestar Las tefes Porque yo no sé nada de eso Creo yo que he sido muy buena onda Le di el permiso por mejor Y por lo que estoy escuchando Creo que me estáis cortando Una tercia parte de todo Más encima Lo que estoy sacando Mis cálculos Que me está mintiendo Y si muy bien eran amigos Al parecer ya Para mí No son amigos Esa jugada me queda clarísimo No, obvio Pero házeme una pura promesa Si se pone propotente O sigue con el chistecito Me tenéis que llamar Porque yo tengo que irme al toque Ya Ya, está bien Yo te llamo ¿Verdad? Ya, vale Te llamo a puertos Salgo en dos Por fin Si tú no querías hablarme a mí Tú tenés que hablar con tu papá Así que Dame ese respeto Y házeme entender Lo que pasó ayer No, no te explicaron las chiquillas Bueno, tú crees que estoy tonta Bueno, de que yo me fui a acostarte De todo tan conversando afuera Me dijiste ya estáis exagerando Y ni sabís ni ligo Pero es que no sabís ni ligo No sabís lo que pasó por Marcela Te pregunté No, no me pregunté Me dejaron votar Eso dijiste tú Y eso fue lo que pasó Y eso fue lo que pasó Yo no me dejaron votar Yo no me dejaron votar Yo no me dejaron votar Yo no he dejaron ver No, no me dejaron déc Representen No pero yo no me dejaron No pero no te dejaron Ni fair No me dejaron ¿Qué te dejaron de mieux? Yo no me dejaron votar del tema, güey, porque ya son mil güeyes que me estresan, güey. Yo lo único que me importa es que mi papá me crea acá. Los demás me importan, güey, un poto, güey. Esa es la güey. A mí no me interesa nada. Si se quieren ir o tomar decisiones, allá ellas. Porque ellas no son pendejas, güey. Son bien mujeres para tomar decisiones. Por eso, mía. Y yo me pongo así porque si yo me vine con mi amiga y después las güeyes se van, ¿sabes cómo se siente? No. ¿Había que sabía que esto hubiera sido entendida? Porque es no fácil hablar con cinco mujeres. No, 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 no. No, 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 no. Difícil. Mamá, tú crees que es fácil hablar conmigo, ¿no? Cuando me conociste desde China, me decís, es que es difícil hablar contigo. Defi, defi. Una cosa es vivir contigo cuando estás chica. Pero ahora no. Mi mamá, mi mamá. Mi mamá, mi mamá. Si tuviera un poco entendimiento, ¿verdad? Estaba aquí. No es lento para mí. Pero estoy aquí. Quiero hablar conmigo. ¿Vadó? Si no te amas, ¿verdad? ¿Verdad estar aquí? ¿Verdad estar aquí? ¿Verdad? No. Qué linda la vas haciendo, ¿cierto? Muy linda. Está en mano. Escucha que está en mano. Fine. Defensa, ¿verdad? Qué linda sucede. ¿Sabes lo que más me duele? Me dice, quiero a mi mamá. Puta de que estoy yo de pinturita. ¿Y ahora qué? Y ahora no sé, porque yo igual la entiendo a ella, la quiero abrazar, pero está como un... Trae como un escudo casi. Sí, pues sí, no, no. Tu equipo, el Moreno, Canazel, y dos. El Camile Moreno y dos. Compadre, el capitán manda aquí. Yo voy a elegir mi equipo y después tengo que el suyo. Y mi equipo va a ser, obviamente, voy a empezar por mi hijo. Ya, estamos bien. El equipo contrario, que se pitea a mi hijo, aparte de perder el trabajo, no perder la vida. ¿Ya? Yo elijo a Moreno Jackson. ¿No vos querías ir a Coglinda 1 o vos? No, sí sé. Y a Rodrigo. Ahora, banchito, elige tú. Uno, dos, tres, ¡lo cabrón! Uno, dos, tres, ¡lo cabrón! ¡Oh, la tonta! Oye, chiquillo. Perrito, mira, a este guatón. Mira, que este perro cuesta más que todos ustedes juntos, cabrón de mierda. Ya, mi papito, se me queda aquí. Primero que todo, mucha gente no sabe que Velociraptor es velo, velocidad, y raptor, ladrón, ladrón veloz. ¿Ya qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ustedes se van a convertir en Velociraptor. Ustedes tienen que robar más rápido la bandera que ellos, y viceversa. El juego se llama Juego dos Banderas. Tenemos una bandera celeste, permiso. Y una bandera verde. Verde acá. Y la bandera verde. ¿Quién de ustedes? Objetivo A, proteger su bandera. Objetivo B, capturar la bandera rival y juntarla con la propia. Estas son las marcadoras. ¿Ya? Este es el contenedor de balas. Oye, está gastando el tiro. Usted dice que no va a doler. A mí no, a ustedes. ¿No? Usted dice que no va a doler. Usted dice que no va a recordar. Oye, nos quedamos muy estáticos. A mí me tiraron al árbol, yo tiraron al árbol, me veo. Qué picado, qué picado. ¿Qué hacemos, hermano? Oh, ya vamos por la revancha. Vamos por la renta, vamos por la renta. ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Esta cabeza! ¡Vamos! ¡Vos estáis hace rato eliminado! ¡Me piteado! ¡No, se le llevó la pata hace rato! ¿Él le está eliminado? ¡No, cómo que! ¡No, que cuando le salgo le estoy disparando y me siguieron piqueando en la cabeza! ¡Oh! ¡Lle! ¡Vamos! ¡Vamos, todo, todo! ¡Avanza, avanza! ¡Vamos! ¡Vale, dale, avanza! ¡Espera! ¡Córenlo! ¡Fuyan, fuy! ¡Avanza, avanza! ¡Venla, hola, hola! ¡Me mone, me mone! ¡Venla! ¡Venla, venla, venla! ¡Está fuera! ¡Eye! ¿Qué es la bandera, perro? Agarra la bandera, perro. Porque no juntaron la bandera, perdieron. Ganamos. ¡Eh, ganamos! ¡Árbitro! ¡Pero se eliminamos todo el equipo! ¡Tres, partidos! ¿Qué han ganado? ¿Pero no juntaron la bandera? ¡Pero qué te picáis, Panchito! ¡Sí perdieron! ¡No, pues se eliminamos todo! Con la adrenalina todavía arriba, contento siempre. Parece que estoy en los equipos de los ganadores. Y aparte, también el segundo error, que es la primera vez que ves quienes ganan un equipo y no toman las dos banderas. O sea, son unos pelotas, cabrón. Pero mira, mira. Mira para acá, mira. ¡Eeeh! ¡Tarretar la Allende, perro, Juan! Eso va a ser vengado. Eso no vas a poder. El Abino está... Eso, eso no va a ser el encargo. ¡Eeeh! Yo espero que podamos poner las reglas de nuevo y entendernos mejor, porque yo creo que yo con un error más, con un problema más, de verdad, no me dan ganas de estar acá. Hoy fue un día muy largo, lleno de emociones. Yo tuve mi pequeño encuentro con la especie y menos mal que lo podíamos solucionarlo. Hagamos una cosa. Mira, hablamos con las chiquillas, empezamos de cero y tenemos, pero no me queda más que claro. Es difícil ser una madraza, pero lo hago con mucho cariño, con mucho amor. ¿Me voy a poner? Ya, 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 ya. ¿Tefi? ¿Qué? Pechita. Vamos. Yo no sé, pero en estos momentos yo siento que la quiero mucho y... y aún así nos une más todavía. Nada, yo creo que los problemas están por solucionarse y nos sentamos acá a conversar con ella, con la chiquilla empezamos de cero. Ya, mira, digamos que este es el primer día. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué quedamos de acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros todos juntos, no superarnos. O sea, todos llegamos por un lado. Ustedes dan una oportunidad de poner reglas nuevas, pasarla bien, porque tampoco vinimos a reñar acá a pasarla. Por favor, empecemos de nuevo y pasémosla bien. Sin el día tampoco vinimos acá a pelear. Ya, este es nuestro primer día en reñar al día. Ya. Digamos que el primer día... Menos mal que se ilusionaron las cosas, porque ahora pueden seguir su mambo. Mira, yo soy el hueón más desperfecto que hay en la vida, Cata. Pero, chucha, esa hueá tan simple que me decís, que yo diferencio entre mis hijos, eso me duele, porque es un nervio que me pincha ahí. Estoy agotado, así, mira, estoy agotado. Estoy estresado, hueón, en todo el trabajo que tengo. Y tú me decís en vez de ayudarme, apoyarme, me decís, hueón, ¿por qué no vení a buscar a la niña? Hueón, voy corriendo. Creo que no tienen derecho a decirme a mí si es que yo quiero a un hijo más que al otro. Pero es que no existe la diferencia, ¿sabes lo que existe? Es que nosotros estamos separados y ellas viven allá y yo vivo acá. ¿Queréis que me las traiga para siempre para acá? Te lo juro que las voy a buscar ahora mismo. Me puedes insultar, me puedes sacar la madre, me puedes decir todo lo que tú quieras, pero nunca me puedes decir eso. Ya voy para allá, voy a buscar a mis hijas, la puedes tener. Chau. Sí, sí, sí. Estoy perdiendo con la razón. Sí. Todo se solucionó con el tiempo, tú mismo no habías enseñado eso. Solamente paciencia y van a venir, van a estar todos conmigo. ¿Qué quiero ayudar? Me llevo así cuando estoy con mi amigo. ¿Ya? ¿Le escupa la vida? No, sí, él sabe, sí. Voy a ir a buscarla y si es posible, solucionarlo. Si no, me da lo mismo. Yo solamente quiero ir a buscar a mis hijas y que estén bien. Los vendes. ¿Aló? Hola, Cata. ¿Macho? ¿Qué hablo? Vengo a buscar a las niñas. ¿Ven a buscar a las niñas igual? Eh... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pasa, Marta. Si el leo me dijo que él iba a venir a buscar, ¿no? ¿Ah, él la va a venir a buscar? Sí. Vengo a ver si el corte, pero el hijo que él iba a venir más tarde. Ah, pero ¿qué? A mí no me ha dicho. Las niñas se creen y con él. Chao, manchito. Chao. Ahora sí. Resulta que no, pues, que hubo un cambio de planes. Bueno, yo me iré a Reñaca a ver a las chicas por si les falta algo. Y eso, mi misión, ha sido un fracaso. Mira, me escucharon ahí Negrito, el tipo se jodió. Yo soy el loco de Suecia al que estafa a la gente. Está bien, perro. Está bien, pues perro. Parece excelente. Sí, acabo de pasar la hammer para allá. ¿Está mi papá acá? ¿Celio, el papá está acá? ¿Vieron? El bicho me dijo que me vino a pasar la hammer. ¡Ah, estoy bailando! No. ¿Dónde es la cosa? ¿Al tiempo? Puede haber sido la hammer de cualquiera. ¿Claro? Sí, podía irnos mal. Pancho, ¿está algo para acá? No. Me voy a estar con el Vladistán. No mientas. Pancho no puede mentir. No. 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 No, no. No, no. Los Méndez Los Méndez Ey, sí, acabo de pasar la hammer Para allá ¿Está mi papá acá? ¿Cero el papá está acá? ¿Vieron? El bicho me dijo que me vino a pasar la hammer ¡Ah, qué maldita! ¿Dónde la cosa? ¿Al tiempo? Puede haber sido la hammer de cualquiera Sí, podía ir la hammer, mamá Pancho, ¿está el papá acá? No No, no voy a tener con el Vlad y están allá en el estudio No mientas No, no puede venir Me doy vuelta y me doy cuenta de que mi papá O sea, ni siquiera mi papá Sino que toda la familia está acá No sabía qué decir Igual también me emocionó Porque igual no estaba de menop No, 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 no. Por lo que vi y escuché, no era que lo vino a visitar y se iba, sino que tenía cosas que conversar conmigo. Vamos todos. ¿Vuelta por favor? ¿Sí? Sí. Por lo que vi en Stephanie, claramente fue una sorpresa. No puedo evitar de ponerme feliz de verlo, pero... Yo no puedo trabajar tranquilo, no puedo estar tranquilo, sabiendo que ustedes, pienso yo, creo yo, que se están puteando o tienen problemas acá, tú tienes problemas con tu amiga y ustedes dos, ¿cachai? Es importante, Marcela, porque la madre es ahí y Stephanie, mi hija, entre ellas dos, para mí es súper importante que estén muy bien. ¿Solucionaron sus cosas? Sí. ¿Segura? Sí. ¿De verdad? Yo igual entiendo su preocupación como papá, a pesar de los problemas, pero yo creo que esto igual sirvió para que él se diera cuenta de que yo, su hija, puede solucionar ciertas cosas sin él. Yo estoy aquí, yo me siento como... salgo los nervios, guayano. Yo sé que... ¿No fue por lo que pasó? No todo por esto. Ah, ya. ¿Por qué? No, también tengo que ir a una cuestión que pasó con la Cate y la herniña. Después nosotros hablamos, ¿ya? ¿De qué? Después nosotros hablamos. Muchas cosas se presentaron ya que mi papá estuvo presentando en Reñeca. ¿Qué pasó? Es que no sé, no, de verdad, todavía no tienen que ver cuál es la idea de que vine a aportar, así que, gilo. Pechito. Pechito. ¿Vamos a la casa del papá? Ya. A copiar mi juguete. Ya, ya, ya. Oye. ¿Qué opináis del nuevo romance de Panchito y yo? ¡Mirán! ¡No! Igual te notaba siempre ese mirán en la casa. Eso no es cierto. ¿Qué unión? Esto es un lodo real. Es todo real. Es todo real. ¿Fue amor a la primera vista o no te tomo tiempo a enamorarte de él? ¿Cómo encontraste el beso que se dieron en mi comisión? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Fue de verdad? ¿Fue con sentimiento? No. Después del comercial yo vi que tú te fuiste para la pieza de Panchito. ¿Qué? Sí. No es cierto. No es cierto. No te saliste. Mire, usted está brincando. Sí, y saliste con las trenzas de Sarmat. Leo, Leo, te he avisado cuando hoy va a llegar la cefa. ¡Qué haces con las trenzas de mi comisión! No, no, no. Yo fuí a Maricela, de que estaba en mis hogares a mi lado, y no, 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 no... Ni si, no, 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 no lo se. Todo duele pecado contra mí, pero me he estado. Entonces, fíjole y fíjole. Okey. Lo entiendo. ¿Bare como él, ¿no? Yo. ¿Y tú? Me he llevado todo mi culpa. ¿Has hecho un desulfo? Me he hecho un desulfo. ¿Has dicho algo? ¿Qué? ¿Vale? ¿Vale? ¡Oh, shit! Yo tengo mi sospecha. A mí me pareció raro de que tú estabas acá y de repente siento que Max y los amigos andan también acá. Pero parece que Max o el otro niño, no sé, pero hay algo que creo yo que pasa que yo no estoy sabiendo. No es que algo está pasando algo está pasando que tú no sabes yo te iba a decir de hecho le conté a Marcela primero ¿Pato, lo has visto? ¿Ah, sí? Porque ella estaba en la casa y tampoco no iba a esconderle eso a la Marcela ya que me está pidiendo que confíe en ella y asuma responsabilidad entonces elegí No sé, ¿qué sentí por contable? No, yo sentí No, 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 no Lo que pasa es que yo le conté a ella porque sentí que en algún minuto tendría que confiar en ella y ya que estaba ahí tú sabés que yo la conozco a ella de antes y siempre la he tenido en cuenta como familia ya que es la mamá de mi hermano yo la quiero allá incondicionalmente entonces no se le conté dije que estoy pololeando con el Max No, no, no voy a decirlo pero ya tengo que decirlo estoy pololeando con el Max el Max me pidió pololeo hace dos días y se lo conté el primer día a la Marcela le dije a la Marcela ¿cómo lo hago? y me dijo que te contara apenas llegar a Santiago porque por teléfono era adecuado y yo encuentro toda la razón porque de papá y hija se contanda las cosas tal cual ¡Wow! No, pues yo sí Lo mejor de todo, lo mejor de parte, porque no es un paro de cosas. Me pareció como que me pareció, pero no me pareció. Pero... Yo siempre me encantó. Yo siempre me encantó. Yo siempre me encantó. Yo no entiendo nada, no entiendo nada, pero la gente creía que yo vivía en una fiesta. No creo más de eso. A veces te digo más pequeños detalles. No entiendo nada. No entiendo nada. Nunca ha pasado algo más allá. Siempre eran amigos. ¿Sabes qué? Te va a parecer raro. Pero me pone contento. Es un muy buen niño. Sí, güey. Yo lo siento especial como persona. Yo estoy feliz por usted, hija. Así no es nada grave. Te he enamorado de mi hija. Sí. ¿En serio? Sí. Solamente que soy papá. El celo por dentro igual. Pero estoy contento, estoy tranquilo. Es un buen niño. Te medes vos, mamá. Sí. Ay, papá. Tú es mío, tú es mío, tú es mío, tú es mío. Ay, papá. Me están robando. No lo intento. No, de mí no estoy contenta. Número. Después de la lluvia viene el sol, como todos dicen. Así que fue una muy buena inversión, como dicen los negociantes por allá. A él venido para acá Dos corazones Dos amores En un solo cuerpo Como lloras deseando ese amor No te olvides que Dios tiene un plan Y tú estás en él Y quiero papá ¡Mamá! Los Méndez Los Méndez No puedo negar que me sorprendió saber que mi hija está pololeando Ella tenía mi sospecha, está claro Pero me alegra que me lo haya dicho Max Max es buen cabrón, eso parece al menos Eso sí, me llamó la atención que Max no haya venido a hablar conmigo Yo creo que todo hombre tiene que dar la cara con el papá de su polola Como yo lo hice con la mamá de Stefi en su momento Pero bueno, ya está Lo importante es saber que pololean Ver que mi hija está feliz Que lo quiere Pero igual va a tener que pasar con papá mono Los Méndez Nosotros sabemos lo que significa tu presencia acá por el tema del impacto que va a generar Del tema de la reinserción, del mensaje que va a entregar Por lo que significaste en tu vivencia en otro país Después tu regreso a Chile En Chile en general he visitado bastante cárceles Y nunca he tenido un problema Siempre hay gente muy respetuosa Si podemos hacer algo en conjunto Con un espectáculo más trabajado No sé si le parece Quiero venir para acá para poder hacer un concierto gratis para acá Pero para ustedes Para ustedes, manito ¿Qué pasa? ¡Suerro! 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 ¿Cómo estás ahí? Qué grande tu casa ¿Y qué es lo que más le gusta comer a Leo? Yo como puro filete, Raquel No, mira, no sé No te gustan mucho el filete, pero bueno Ya Estos son mis amigos, músicos ¿Cómo están? Muy bien ¿Está bien con el Lolo? Eh, no, ah Oye, ¿y tu polola? ¿Ah? Eh, no, está bien conmigo Me cagó tu hijo Tu hijo me, me, me... Olvídate Una maravilla que me acordó tanto al mío No, olvídate ¿En serio? ¿También es así? No, es que olvídate No lo veo hace cuatro meses O sea, yo era... Pero me encanta como eres Y tratas de dejar el pecho, ¿ya? Sí, eso va a ser lo más bonito Yo te arreglé por las notas A tener un azul Que sea cuatro o no más Mírame Y todo mírame Más que nadie Le hicimos un tema que era totalmente distinto A una balada Y lo cual la convertimos en un así De indirgueta Los Méndez Más que nadie Más que nadie Más que nadie Lleiza arte